Muchos malentendidos surgen cuando la gente no habla claro. ¿Qué haces? Necesito que te alejes de él. La voy a echar sin indemnización. No, señor, usted a mí no me puede echar. Todo por ese maldito vicio. Se entiende las cosas y después me echa la culpa a mí. Que se vaya de rumba con sus amigos, que no traiga un peso a la casa, que se me haya convertido en un vago. Juntos vamos a buscar la solución de los casos cotidianos más interesantes, porque hablando claro, se entiende la gente. Hablando claro, con Flavio Adosanto. Gran estreno pronto en las mañanas. Encontrémos. Canal RCN